Si me tenías En el reflejo de mis sueños Si me querías ¿Por qué cambiaste nuestro amor Por un antojo Y desnudaste tu pudor Ante otros ojos Si me tenías ¿Por qué perdiste el equilibrio Y te alejaste de mi vida Ya no te extraño Cuando canto tu canción No me hace falta Tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte Una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso De mentiras Un universo Con estrellas Que no brillan Yo te quería Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño Si me tenías Un día entenderás Que fue un error Cambiar la realidad Por fantasía Ya no te extraño Ya no te extraño Cuando canto tu canción No me hace falta No me hace falta Tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte Quisiera verte Una vez más Para decirte Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Yo te quería Yo te extraño 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 Yo te extraño